Las rejas no se abren solas y en el candado quitó En la cárcel de Tijuana un reo se les fugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana Todos los suelen y en las cortinas de hierro Con billetes solas y abril Anda suelto un gallo fino Que vale mucho dinero De quien echó el testamento Los que vayan a prenderlo Porque no van a buscarlo Y tal vez regrese el muerto Así suena la pincha acordeón, compañero Donde quedó la bolita Pal que adivine hay un premio Un susto el lipo nos quita Y unos millones el sueño Quien le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós presión de Tijuana De la Baja California Resultaste poca jaula Pa' detener a una fiera Y ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Chau! ¡Gracias!